Pensamos que ya lo hemos visto todo, surgen nuevas modalidades de robo, de estafas y crímenes. En Campeche, la noche del lunes, al menos ocho personas armadas a bordo de lanchas rápidas asaltaron en alta mar, sí, como piratas, un barco ondeando bandera italiana. Y no es la primera vez. La información de Gerardo Sánchez. A las ocho y media de la noche del lunes, el buque italiano rema, de 75 metros de largo, con capacidad de 2.600 toneladas, que presta servicio a las plataformas petroleras en la zona de Campeche, navegaba a unos 20 kilómetros de Ciudad del Carmen, cuando fue abordado por dos lanchas con los motores fuera de borda, en la que viajaban al menos ocho hombres armados. Según testigos, durante el asalto los piratas robaron y amenazaron a las 35 personas de la tripulación, entre ellas, 10 ciudadanos italianos y un oficial de la Marina Mercantil Mexicana. Una vez que los ladrones bajaron de la embarcación y se fueron, el capitán pidió apoyo a las autoridades marítimas mexicanas, quienes minutos más tarde llegaron en barcos interceptores de la Armada de México. Los dos ciudadanos italianos heridos fueron evacuados al muelle de la zona naval y trasladados a un hospital privado de Ciudad del Carmen. El Remas fue escoltada hasta el puerto de Isla del Carmen. La Cancillería, la Embajada de Italia en México y la Fiscalía General realizan las investigaciones del robo. Autoridades reconocieron que no es el primer asalto en alta mar. Datos de la Marina Mercante indican que ataques de piratas e embarcaciones comerciales en México se incrementaron 316 por ciento entre 2016 y 2018 al pasar de 48 a 200 casos. Es decir, que hay piratas, porque no hay otra palabra. Eso es lo que está ocurriendo ahí en la sonda de Campeche.